Otra vez el movimiento literario de las Tunas se regocija con un nuevo éxito. Con el poemario Ovejas en el Colimador, el joven Eduardo Rosel obtuvo el galardón del Certamen Nacional de Poesía, auspiciado por Ediciones Áncora y la filial de la Asociación Hermanos Aís de la Isla de la Juventud. La existencia, la muerte, la desesperación, entre otros temas, son reflejados en los versos, que como premio tendrá la inclusión de sus textos en el Plan Editorial de Ediciones Áncora con el correspondiente pago del derecho de autor. El jurado del evento estuvo compuesto por significativos escritores nacionales, quienes coincidieron en que el poeta juega con los versos y engaña al lector, poniendo a prueba al que está colimando. Lianis Vega Domínguez en el Tiempo Cultural, DLTV Noticias.